Hola gente, bienvenidos a Equasports, aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano Así que te invito a que te suscribas que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, comparte con todos tus amigos, activa la campanita y deja tu like que es muy importante Y sin más, comencemos con este video Señores y señoras, el día de hoy tenemos un video con respecto a la selección ecuatoriana de fútbol Y es que vamos a hablar de los jugadores que están en gran momento y que deben de ser convocados Pilas con este video, esta como siempre digo es una opinión completamente personal Si tú tienes alguna otra opinión puedes dejarla en la caja de comentarios siempre y cuando sea con respeto A lo que me refiero con jugadores en buen momento y que deben de ser convocados Son jugadores que no han sido llamados por el proceso de Gustavo Alfaro Que al menos ni en el amistoso ni en estos cuatro primeros partidos de eliminatorias los han tomado en cuenta Una vez aclarado eso vamos directamente con el video Empecemos en el arco Con la araña Ramírez Wellington Ramírez, Moisés Ramírez que ha nacido el 9 de septiembre del 2000 con 20 añitos Está pasando un buen momento en el Independiente del Valle Después de la lesión de Jorge Pino se adueñó del puesto como titular Y con esto ha rendido a muy buen nivel Actualmente el Independiente no es que está pasando de los mejores momentos Pero tampoco está mal porque está peleando la etapa en la Liga Pro Y podría buscar la clasificación a los octavos de final en la Copa Sudamericana Donde Wellington Ramírez ha sido importantísimo en el equipo Atajando y salvando muchísimo a los rayados del Valle Joven, con mucho futuro y que podría convertirse ya a futuro En el arquero titular de la selección ecuatoriana de fútbol Así que por el momento y para también darle confianza y motivarlo Yo lo convocaría Ojo también con esto Es que él ya sabe lo que es defender el arco tricolor Porque fue el arquero de esa selección histórica de Jorge Celico Y que ahora sigue en un muy buen momento Al menos hay que ponerle atención a este gran jugador Otro joven, 19 años Piero Incapié Jugador titular Figura en la defensa de Talleres de Córdoba La Liga Argentina es complicada Y él se ha ganado un puesto Es titular indiscutible Lo quieren mucho en Talleres de Córdoba Por su buen nivel Por su gran momento Pero Incapié está pasando un muy, muy, muy buen presente Por lo cual para mí debe de ser considerado Con la selección ecuatoriana de fútbol Siempre es titular Siempre está presente Es un jugador muy tiempista Muy sólido en la marca Realmente un tremendo defensa Con un futuro enorme Y que también a lo largo estoy seguro Que se transformará En el defensa titular De la selección Piero Incapié También hay que sí o sí Convocarlo Otro jugador igualmente en la defensa Que la está rompiendo en su equipo Y que ya ha llamado la atención De muchos diferentes equipos Incluso empieza a sonar los rumores Con Boca Juniors Me refiero a Bayron Castillo Figura de los mejores jugadores Que tiene Barcelona Sporting Club 22 años Muy, muy joven Que fue figura titular En el equipo campeón en 2020 Y ahora ya clasificados a octavos La sigue rompiendo con Barcelona En esa banda Siempre, siempre cumple Anuló cuando se enfrentó a Santos A Soteldo Anuló cuando se enfrentó a Boca A Villa Y a un gran nivel Ataca, defiende Puede ser extremo Puede ser lateral Muy polifuncional Un gran, gran jugador Que bueno Que yo entiendo Que lo de Bayron Castillo Pasa por otro tema Por algo extra futbolístico Con el tema de su nacionalidad Aunque al parecer Ya está todo solucionado Sin embargo La FED todavía No se la quiere jugar Por lo cual No se sabe Es incierto La convocatoria De Bayron Castillo Pero si todo estuviera bien Si todo estuviera en regla Yo no lo dudo Bayron Castillo Sería convocado E incluso podría pensármelo En que sea titular Porque está pasando Un tremendo, tremendo momento Con Barcelona Y hayéndonos al ataque Un jugador que la pasó muy mal Por sus lesiones Por distintos motivos Que incluso jugó En la reserva de su equipo Pero eso lo motivó Lo subió Le dio fuerzas Le dio carácter Y con esto Pudo volver al primer equipo Actualmente Es titular Es titular y figura Importantísimo Lo de Ayrton Preciado 26 años Futbolista De Santos Laguna Que en estos Playoffs Del equipo De Guillermo Almada Está siendo Importantísimo Justamente El día de ayer Aportó con una asistencia Y con un gol En la goleada De su equipo Puede ser campeón Incluso en la Liga MX Aún falta Pero realmente Ayrton Preciado Se ha ganado Su puesto a pulso Va varios goles Asistencias Titular Y como se ha recuperado En el tema De nivel Ayrton Preciado Por lo cual Creo yo Que también Hay que analizarlo Hay que verlo Un gran jugador Que te puede desempeñar Muy bien Esa banda izquierda Y que sabemos Que en la banda izquierda En la selección No hay ningún Fijo Realmente Es que en la selección Todavía no encontramos Ningún fijo Ninguno que sepamos Ese es el titular Indiscutible Y Ayrton Preciado Puede ser una buena opción A considerar Por Gustavo Alfaro Debido al momento Que está atravesando En la Liga MX En la delantera Jordi Caicedo Jordi Caicedo Se muere Por estar en la selección Justamente Acaba de dar Una entrevista Donde dice Que ruega todas las noches Para llegar A la tri Gran momento En el CSK Sofía Se consagró Campeón De la Copa De Bulgaria Y el propio representante Ha confirmado Que lo busca Nada más Ni nada menos Que el PCB Para que vean De poco a poco Se está mostrando E interesando En los clubes Grandes Debido a su potente Físico A su velocidad A su encaro A su definición Tiene muchísimos Puntos altos Y que para mi Debería de ser El tercer delantero De la selección Sin ninguna duda Según lo que voy Leyendo en los comentarios Ustedes también Están de acuerdo Obviamente no todos Pero al menos La mayoría Están de acuerdo En que Jordi Caicedo Debe ser considerado Por Gustavo Alfaro Otro delantero Que está En la Liga MX Y que también Está rompiendo En un gran equipo Como el Cruz Azul Se trata De el delantero Cuco Angulo 25 años de edad Jugador del Cruz Azul Donde Entre titular Entre suplente Pero es más titular Que suplente Poco a poco Ha forjado su espacio A inicio de temporada Los rumores De que iba a salir Del Cruz Azul Porque no lo querían Eran enormes Se quedó Se quedó Y para bien ¿Por qué? Porque ha aportado Con goles Con asistencias Ha aportado muchísimo Brian el Cuco Angulo Ha sido determinante Con el Cruz Azul Y eso es bueno En el Cuco Que poco a poco Está recuperando Protagonismo Con goles El delantero Vive de goles Y Cuco Angulo Los está haciendo Así que también Está pasando Un buen momento Y también Debe ser considerado Al menos En una prelista O al menos Debe de tenerlo Analizado Observado Al Cuco Angulo Porque realmente También está En un momento Muy 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 interesante Con el Cruz Azul En la Liga MX Que también está Peleando Por el título Así que señores ¿Qué les parece? Como digo Esto es un video Completamente aparte A mi lista De convocados Es un video Donde los jugadores Que están en buen momento Y que pueden O deben de ser Llamados Por Gustavo Alfaro Al menos considerados Si no van a estar En la lista final Al menos que ya los tenga Ahí anotados O considerados Porque son Grandes futbolistas Con un gran presente Y que pueden aportar Y hacer más fuerte A la selección De todos Que es lo que deseamos Y que es lo que queremos Que la tri Cada vez Mejore Éxitos Para todos ustedes Cada vez está más cerca El reinicio De las eliminatorias Y después la Copa América Acá en EcoSports Haremos la cobertura Completita Completita De todo esto Suscríbete Y activa la campanita Este es un comentario Y una opinión Personal No digo Que tienes que pensar Obligatoriamente Como yo Tú también puedes Tener tu opinión Y te dejo abiertamente Los comentarios Que me la cuentes Te la estaré leyendo Poco más Un enorme gusto Y un saludo Para todos Gracias 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 Por siempre Estar aquí Por apoyar El proyecto De EcoSports Y nada Nos vemos En una siguiente ocasión Cuídense mucho Hasta luego Adiós Adiós